Tres actividades principales y dos secundarias son los eventos que hasta ahora están contemplados por el gobierno provincial de Manaví para celebrar el mes del manavitismo. La agenda definitiva aún no está definida tampoco el presupuesto destinado para las actividades. La proclamación y coronación de la niña y señorita provincialización de Manaví, la sesión solemne y el festival gastronómico. Y aparte será el ciclopaseo, el torneo de ajedrez y otras actividades. Aunque la cifra no ha sido oficializada, el prefecto de Manaví, Mariano Zambrano, durante la sesión de corporación del gobierno provincial de Manaví, confirmó el rubro será menor al invertido en años anteriores. ¿Cuál es el presupuesto? Es mínimo. ¿Mínimo? Sí, no puedo decirle cuánto, pero en realidad estamos nosotros en austeridad y vamos a tratar de minimizar los gastos. Los eventos en cantones serán financiados por los municipios. En Puerto López, el 23 y 24 de junio, se realizarán actividades para oficializar el avistamiento de las ballenas. A las 3 de la tarde tenemos un pregón folclórico expresivo, digamos, en alusión a las ballenas jorobadas y en la noche tenemos la entrega del apadrinamiento de las ballenas jorobadas a los señores que nos están ayudando en este festival y a las 8 y media tenemos el Festival Bailable. Aunque se reducirán las actividades festivas, Pablo Palma, secretario del gobierno provincial de Manaví, asegura se mantiene la algarabía para celebrar a la provincia por sus 194 años. Tenemos que arroparnos con lo que nos alcanza. Entonces, usted sabe que lo principal de esta actividad es recordar a la provincia en su día conmemorativo. El 25 de junio de 1824 ocurrió la creación política administrativa de la provincia de Manaví con los cantones Puerto Viejo, Montecristi y Pijapa.